No tienes DLC, tío, ha habido mala suerte y somehow no has ganado uno de los montones de sorteos que he hecho, pero no pasa nada, hay un montón de cosas gratis que vienen, vale, y en este vídeo vamos a pasar por todo lo gratis que llega con la reina bruja. Comencemos. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Para los que sean nuevos o quizás no estén tan puestos en cuanto al contenido gratis de Destiny 2, pues para empezar, cómo no, te permitirán elegir entre hechicero, titán o cazador, vale, y todas sus habilidades. Luego, seguirán estando disponibles todas las misiones y aventuras New Light que hay actualmente y, de hecho, vendrán más para introduciros a Vacío 3.0, vale, enseguida pasamos a esos detalles y a lo nuevo. Luego, también, lógicamente, podréis seguir subiendo al nivel máximo a través de las recompensas del juego y también del nivel del artefacto. Hablando del artefacto, el artefacto también será gratis, al igual que los mods del artefacto. También seguirán estando gratis los exóticos y distinto equipamiento, incluyendo algunos nuevos, ahora comento. También el crisol, gambito, partidas privadas, asaltos, eventos como el estandarte de hierro, la aurora, solsticio, juego de guardianes, etc. También, hablando de contenido de fin de juego, seguirá estando la mazmorra profecía y la incursión cámara de cristal. Seguirán estando todos los destinos, bueno, menos costa enredada que se irá, y los sectores perdidos que están disponibles para que los juguéis. También las actualizaciones de contenido del sandbox, como no, y Retos de la Eternidad seguirá estando disponible gratis para todos. Eso es lo que ya está disponible y lo que seguirá estando disponible durante este año 5. Ahora, pasando lo que es completamente nuevo y gratis este año 5, vale, es de 22 del 2 de 2022. Para empezar, y como os he mencionado antes, habrán nuevas aventuras y misiones de nueva luz para introducir a vacío 3.0. Vale, los jugadores New Light que aún no tengan todas las habilidades, y de hecho creo que sí, teniendo en cuenta que no se pueden obtener las otras ramas de subclases y demás, creo que a menos que tengáis toda la campaña completada, os van a pedir completar esas aventuras para desbloquear las habilidades. Vale, los que ya tengamos todo desbloqueado, básicamente también desbloquearemos eso automáticamente. De cualquier modo, estas nuevas aventuras y misiones deberían estar chulas, probablemente traigan alguna que otra recompensa, y pues animen un poco más esa experiencia, esa introducción a Destiny. Además, como no, de explicaros cómo funcionan las nuevas subclases de vacío 3.0. Pronto, cuando tengamos acceso a ello, haremos una buena review de todas y cada una de ellas, además de combinaciones y demás, pero si os interesa, ya he hecho algún que otro vídeo cubriendo todo lo que nos han dicho sobre las subclases, y no es poco. Vale, os recomiendo informaros también. Así que sí, las nuevas aventuras, misiones de nueva luz, para las subclases de vacío 3.0 estarán disponibles para todos. Así como no, pues, de las subclases de vacío 3.0. Vale, el vacío 3.0 será gratis para todos, y eso os permitirá personalizar las subclases muy parecido a como nosotros, con Beyond Light, personalizamos la de estas, y será prácticamente igual. Otro sistema que te permite jugar mucho mejor con el tipo de habilidades que tienen dichas subclases, en este caso las de vacío, serán mucho más personalizables, habrán ciertas habilidades que son completamente nuevas, y habrá una serie de aspectos y fragmentos que habrá que conseguir en el juego, al menos en el caso de los New Light, para poder personalizarlas y mejorarlas, así que habrá bastante que hacer ahí, en cuanto a contenido gratuito también. Ahora, pasando a destinaciones, Marte y el Mundo Trono estarán disponibles para todos. Tened en cuenta que las destinaciones son gratis, y hay gente que no lo tiene en cuenta. Pero aquí estoy para reunirlo todo, y sí, todas las destinaciones son gratis para todos, incluyendo los sectores perdidos que hay en ellas. En el caso de Marte, por lo que sabemos, es un lugar muy pequeño, que serviría como para tener el enclave, más que nada, donde se podrán personalizar armas, para servirnos de introducción a alguna de las misiones de la campaña, y poco más. Bueno, la sección de Marte es chiquitilla, por lo que sabemos, pero el Mundo Trono es enorme, ¿vale? Con muchísimos misterios, los sectores perdidos deben estar muy interesantes, y el lore, y los escaneables que hay por ahí, mucho más. Así que lo veo bien, en plan, como contenido gratuito. Luego, también habrán dos misiones que nos han confirmado que serán gratis, de la Reina Bruja, ¿vale? Una de ellas, por cierto, es la introducción a la personalización de armas, ¿vale? Así que también seréis capaces de personalizar armas gratuitamente. Creo yo que deberían hacerlo, o sea, bastante, o sea, gratis para todos. O sea, no sé cuántas armas serán gratis para poder personalizar, y puede que ninguna, ¿eh? Como mínimo, como mínimo, la aguja será gratis. Porque nos han confirmado que las dos primeras misiones de Reina Bruja son gratis. Una de ellas nos pide, de hecho, personalizar las armas, en este caso la aguja, la primera, ¿vale? Así que, como mínimo, podréis personalizar la aguja, y tener la aguja, de hecho, el nuevo arma de la Reina Bruja. Además de eso, pues espero que añadan algún que otro arma personalizable, y como mínimo, con el tiempo, estoy bastante seguro de que darán algún que otro arma que personalizar, espero. ¿Vale? Es un tema que aún han confirmado, pero como mínimo, la aguja, y bueno, en mi opinión, pues espero que metan más cositas también. Bueno, luego, los asaltos, o el asalto, puede que venga solo uno, pero espero que vengan un par de asaltos con Reina Bruja. Bueno, pues si viene uno o dos, da igual, serán gratis para todos a través de la lista de juego. ¿Vale? No los podréis seleccionar desde el mismo mapa, pero a través de la lista de juego de asaltos, pues terminaréis encontrándolo eventualmente. Es muy posible que lo juguéis también. Luego, por otra parte, está la incursión, que llegará este año 5, gratis para todos, y esta va a ser o Caída del Rey, que es una de las más épicas de Destiny 1, o Furia de las Máquinas, que es una de las más épicas de Destiny 1. O sea, la verdad, cualquiera de las dos por mí estaría genial, esperamos, y creo que todos, casi todos preferimos que sea Caída del Rey. De cualquier modo, una de esas dos grandes incursiones regresará a Destiny 1 y será gratis para todos, incluyendo todas sus armas y equipamiento. Y no es poco, ¿vale? O sea, esas dos incursiones serán, uff, 10 de 10. Cámara de cristales, 10 de 10, pero esas sí, o sea, sí, o sea, hay muchas ganas de que regresen, y bueno, eso será gratis para todos, como os digo. Ahora, al margen de eso, otro detallito es que los mapas PvP que regresan son Vostok y Eternidad, y bueno, cómo no, eso será gratis para todos, ¿vale? Hablando un poco del PvP, porque claro, el PvP, las pruebas no son gratis, y eso de hecho no es que no quieran hacerlo gratis, es que tuvieron que hacerlo para que no hubiera tantos hackers, ¿vale? Porque si le daban acceso gratis a los hackers, básicamente, había más hackers, ¿vale? Y eso mítica un poco los problemas, pero bueno, eso es para explicaros un poco lo que ocurrió con las pruebas gratis. Y ahora, hablando un momento de esas dos misiones que os he mencionado, espero, espero que sean repetibles, ¿vale? Tened en cuenta que hay, bueno, dos dificultades para empezar, la versión normal y legendaria, y estoy bastante seguro de que os darán el chance a los jugadores gratuitos de probar la versión legendaria. En plan, ¿por qué no? Porque es un puntazo de la campaña, ¿no? Y definitivamente cambia las cosas, se supone que es la campaña definitiva, así que digo yo que os darán el chance de hacer una de esas misiones legendarias. Si serán repetibles o no, no estoy seguro, ¿vale? Pero como os digo, nos han confirmado dos misiones gratis, una debería tomar lugar en Marte, servir de introducción, también introducción a la personalización, y la otra supongo que ya en el mundo trono, ya veremos, pero sí, debería estar interesante eso. Luego, ya alejándonos un poco de lo que viene a ser tan central en Reina Bruja, pero siguiendo con lo gratis, tenemos siete campos de batalla que serán gratis para todos. O sea, actualmente no son gratis, solo hay, creo que uno, que podéis jugar gratis durante una misión solo, y luego ya no. Bueno, pues bueno, todos serán gratis a través de la lista de operaciones de la vanguardia, y no solo eso, sino que han mencionado por ahí que vendrán cuatro nuevos campos de batalla. Le mencionó una cuenta de leaks, de filtraciones, que no se ha equivocado hasta ahora, ¿vale? Y al no ser un spoiler de lore, pues no creo que os importe saber esto, ¿no? Y sí, deberían haber los campos de batalla disponibles gratis para todos en operaciones, más esos otros cuatro, o sea, unos siete campos de batalla gratis para todos. Luego también, lógicamente, los nuevos sets de armadura, ¿vale? Ya hemos visto algunos de ellos, que estaréis viendo de fondo en pantalla también, y no están mal, ¿vale? Tenemos el de Crisol, vanguardia y Gambito, y esperemos que lleguen más cositas con el tiempo, además quizás de traer algunas otras de vuelta. Lógicamente, también habrán nuevas armas, ¿vale? Que podréis obtener, algunas de ellas las estáis viendo de fondo en pantalla, incluyendo también las de Ocaso. Y bueno, en cuanto a Ocaso, tenemos el automático y el francotirador que regresan de año 1, que eran una de las exclusivas de entonces. Y ahora, hablando un poco de la temporada y lo que es gratis de la temporada, gran parte de los desafíos de temporada serán gratis, ¿vale? Salvo los que requieran completar cosas de la temporada, ¿no? Alguna misión de la temporada, lo que sea, pero hay muchos que igual te piden completar, yo que sé, 25 bajas en calcinación o lo que sea. Bueno, básicamente habrán muchos de ellos que podráis completar para conseguir polvo gratuito y mucha experiencia, la verdad, mucha experiencia también. Bien, al margen de eso, el artefacto de temporada 16 y sus mods también serán gratis, como os he mencionado al principio, ¿vale? Como siempre, los artefactos son gratis y los mods. También el pase de temporada 16, al menos la parte gratuita, ¿vale? No todo es gratis, ¿no? Pero casi todo, bueno, o sea, bueno, tiene 100 niveles también el paso es lo que quiere decir. Claro que sí, o sea, no tendrás acceso al pase completo, pero algo es algo. También tenéis acceso al exótico de temporada 16. En el caso del pase de temporada gratis, deberían daroslo al nivel 35. Eso suelen hacer. Luego, por otra parte, la primera misión de temporada 16 también debería ser gratis, ¿vale? No sé si han decidido incluirla en ese par de misiones gratis que ya nos confirmaron, pero en mi opinión esta debería ser una misión aparte, ¿vale? Y eso ya serían tres nuevas misiones gratis. Bueno, eso si no contamos las nuevas misiones y aventuras que os introducirán a Bacio 3.0 New Light. Así que no está mal. También posibles nuevas armas de temporada y no sé si armadura también. Porque, por ejemplo, en Beyond Light, más allá de la luz, sí que regalaron la armadura de temporada. Y en esta pasada temporada 15, creo que todas las armas son gratis salvo el cetro y poco más. O sea, Bulpécula, por ejemplo, el Cañón de Stasis lo podéis conseguir, ¿vale? Así que sí, también tendrían cuentas exclusivas. Un puntazo, la verdad. Y bueno, en cuanto a la armadura, podéis conseguir la armadura en Beyond Light, pero no los ornamentos, ¿vale? Será, supongo, que el punto que los separaba del pase. Y bueno, al margen de eso, y ya estos un poco más detalles, pues lógicamente habrán nuevas vainas en Eververso que podráis conseguir y también triunfos. No sé si me he podido saltar cualquier cosa. He tratado de reunirlo todo para que le quede claro tanto a los veteranos que quieran saber qué es lo nuevo gratis, como a los que no supieran nada de lo que es gratis en Destiny. Si me he saltado cualquier cosilla o queréis destacar cualquier cosa, dejadla en los comentarios. Y como no, si nos confirman cualquier otra actualización de contenido gratuito, pues os mantendré al tanto. Ahora, también hay un montón de códigos de emblemas y demás gratuitos. Y hace tiempo que no hago un vídeo reuniéndolos todos. Pronto, probablemente haga uno. De hecho, quizás no pronto, porque vendrá mucho con la Reina Bruja, pero ya haré uno. Y de cualquier modo os voy a dejar uno, que ya hice hace un tiempo abajo en la descripción, por si sois nuevos y queréis algo de contenido gratis. Tendréis ahí una o dos docenas de emblemas gratis que podéis obtener a través de ese vídeo. Así que os lo dejaré en la descripción. Dicho eso, decídme que os parece abajo en los comentarios. Bienvenidos a Destiny. Si sois nuevos, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós. Amén.